Los maestros comisionados entiendo yo que a partir de este nuevo sexenio se está haciendo una revisión muy exhaustiva de las condiciones laborales que tienen algunos trabajadores y yo siento que se tiene que regularizar. Donde proceda una comisión, se justifique la comisión, seguramente tendrá que dársele cauce. Y a donde no se justifique, yo comparto esa situación. ¿Usted es maestro comisionado? En este momento sí, porque la ley me protege. ¿Y sigue cobrando? Porque la ley así lo dice, la ley orgánica del Congreso es muy clara en el artículo 21, si mal no recuerdo. Donde establece las reglas de cómo se puede gozar de un salario. ¿De un beneficio también? ¿De cuánto gana? Bueno, eso no te lo puedo decir porque el saldo que tengo es muy claro. Pues el saldo es público, se lo pagamos todos. Entonces hay que investigarlo. ¿Cuántos maestros comisionados hay? Lo ignoro. ¿Hay elecciones para California y su partido anda haciendo propaganda en las escuelas? Bueno, que yo sepa, no. Lo que yo sé es que dentro de lo que marca la ley electoral, pues es válido para cualquier partido hacer propaganda de acuerdo a como lo marca la ley. Pero yo estoy consciente que dentro de las escuelas está prohibido hacer propaganda. O sea, cometió un delito su partido. No sé, pero había que checarlo si realmente lo está haciendo. Y si lo está haciendo, que se vaya la maestra. Incluso puede perder hasta el registro. No tanto como eso, pero bueno, las leyes electorales en ese sentido son muy claras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.